Gracias por estar en sintonía, estamos por todas las plataformas de cable en el canal 14, WING, Telecom, Aster, Claro, etcétera, etcétera. Y también en tiempo real por Samantha Radio Online, una emisora para el mundo programa que repetimos a las 4 de la tarde por Samantha Radio Online. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Bien, les comentaba al principio que hoy tenemos una invitada muy importante porque es una representante de nuestra comunidad en el municipio de Santo Domingo Oeste. Y vamos a recibir a Dina Chávez, que ya está con nosotros, quien es regidora por el Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenida a Geopolítica. Buenos días, Alan Varga. Buenos días. Gracias por la invitación, por permitirme estar aquí en este tu espacio de Geopolítica para compartir con la gente de República Dominicana el mundo, pero en especial de mi municipio, Santo Domingo Oeste. Así es. Tú sabes que los dominicanos están diseminados en distintos puntos, en distintos países del mundo y este canal llega muy lejos. Así es. Sobre todo porque está en la plataforma de 14tv.liv. Y nos agrada tenerte aquí porque hay mucha gente de Santo Domingo Oeste viviendo, nosotros lo comprobamos. Nuestra diáspora. Sí, nuestra diáspora. Y que cuando llegan, por ejemplo, las navidades que vienen, les agrada ver que se ha hecho algo por su municipio, por su país, por la capital, etcétera, etcétera. Y eso es importante que nosotros también anunciemos las cosas que se hacen, las cosas que se reclaman y las cosas que se piensan hacer. Así es. Así. Digna, fíjate, recientemente nosotros también te habíamos entrevistado en otro programa muy distinto a este, que pertenece a nuestra plataforma de Samantha Radio, online. Pero fue así como pudimos profundizar en materia política y en materia política municipal de nuestro país. Ya que hay mucha gente, y eso me late, que quiero hacer esta introducción, me late mucho porque vivimos en un, yo vivo en un barrio donde vive mucha gente vulnerable, que ahora ese es el término que se le dice, a los pobres, a los desarrapados, ¿verdad? O los desarropados, donde vive mucha gente pobre, donde vive mucha gente necesitada. Entonces, el concepto real de una alcaldía, yo quisiera que tú le expliques a esa gente que no tiene el conocimiento, ¿qué significa una alcaldía de su provincia o de su municipio? Bueno, Alan, mira, la alcaldía es un pequeño gobierno dentro de lo macro. O sea, nosotros como alcaldía estamos para representar al municipio de Santo Domingo Oeste y para resolver todas esas problemáticas que tiene nuestro municipio, que debería ser así, porque somos el gobierno de la municipalidad. O sea, es que tenemos que ver con todo. Ahora bien, que no se esté desarrollando como lleva, es la diferencia, por eso la gente no lo siente. Porque como bien tú dices, Alan, por ejemplo, tú que eres de un sector donde hay muchas necesidades, que es el Café Terrera, a diario nosotros vemos cómo la población nos exige y nos pide cada una de sus necesidades. Y un simple evadén, un simple evadén, ustedes como comunidad tienen que hacerlo. Ah, eso sí. Entonces, entonces... Me consta. Exactamente. Y a mí también, porque yo camino y vivo la municipalidad, o sea, yo vivo en mi municipio el día a día. Entonces, cuando tú ves que nosotros las simples cosas no las estamos resolviendo, por eso el municipio de Santo Domingo Oeste no entiende que la alcaldía, porque nos quejábamos del alcalde pasado, pero ahora entonces lo están deseando. Ahora la gente quisiera que volviera el alcalde. La gente comienza entonces, pues, luego a arrepentirse de este o aquel, cuál era mejor, pero no lo iba a saber si no hacía el cambio. Así es. Así no lo hacía. Así es. Entonces, la municipalidad en general, nosotros debemos ser el gobierno pequeño y como cualquier otro municipio que podamos resolver esas cosas y las que no están dentro del presupuesto. Entonces, gestionarla con el gobierno central. ¿Cuáles son esos verdaderos servicios que tiene que ofertar o que realizar un gobierno municipal, una alcaldía que se respete? En general, esencialmente. Porque mucha gente cree que nada más es recoger la basura. No, no. La generalidad es la limpieza. Es la basura. Es lo principal porque la gente entiende que la municipalidad solamente es recogida de basura, pero no es así. Tú como gerente debe gestionar las grandes obras, por ejemplo, las carreteras principales que le toca al gobierno central a través de obras públicas, pero tú como gobernante de esa comunidad, que es lo que es un alcalde, tú eres que tiene que encargarte de gestionar que a tu municipio el gobierno central se encargue de dar esas cosas, pero tú manejas un presupuesto. Con ese presupuesto, esas aceras y contene que te corresponden a ti para que obras públicas te pueda hacer el asfaltado, te tocan, pero también te tocan las aguas residuales, aparte de la basura. Te corresponden esos escalones que tanto la gente requiere. En el caso nuestro, que somos un municipio con mucha vulnerabilidad, pero que sobre todo los moradores han desarrollado el municipio, alrededor de, se han expandido y tenemos alrededor muchísimas cañadas, que entonces eso hace que la gente todavía esté mucho más vulnerable, que hay que sanearla. Entre eso, entre las funciones de la municipalidad está el saneamiento de las cañadas. Está también el mantener el orden dentro de los municipios con relación a las construcciones, porque nosotros fuimos un municipio desarrollado muy desorden. No tenemos un ordenamiento territorial, entonces ahí las personas siempre se crean un conflicto, porque tú vives al lado del otro, pero el otro quiere construir tu casa encima de ti. Y todo eso el ayuntamiento tiene que regularlo, entre muchísimas otras cosas que también tienen que ver con la municipalidad. Mira, Dina, definitivamente la gente no sabe cómo llegan los recursos a la alcaldía. Mucha gente no sabe. Yo lo digo con toda sinceridad. No conoce palabras como arbitrios, no conoce palabras como presupuesto participativo, etcétera, etcétera. Háblanos un poquito de eso. Bueno, el ayuntamiento tiene diferentes formas de recibir sus ingresos. Está el aporte que se hace desde el gobierno central, que la ley dice que debe ser un 10, pero la mayoría de, o sea, la generalidad de los municipios no reciben el 10%, pero sí en esta ocasión se ha recibido un poco más a través del gobierno, a diferencia de los años anteriores. ¿Cuánto ha dispuesto el gobierno? Bueno, ahora estamos casi en un 4. ¿En un 4%? Exactamente, que anteriormente era casi un 3. ¿Cuánto viene el 100% en términos genéricos? Bueno, es una buena proporción, porque por ejemplo... ¿Más de 4 mil millones? Bueno, a nosotros sí, 42 millones, dependiendo, porque todo va a depender de cómo el gobierno te lo mande. Por ejemplo, a nosotros ahora, aparte de lo que es la parte presupuestaria, también el gobierno envió un dinero para temas de aceras y contenedores, que es el tema que tenemos en debate en el municipio. Ahora mismo también tú recibes ingresos... Pero el gobierno no ha hecho un aporte a la municipalidad para el desarrollo del municipio de Santo Domingo Este, de unos 5 mil millones, que había anunciado recientemente. Sí, se anunciaron... Al principio de su gobierno. Se anunciaron al principio del gobierno y nosotros, feliz, nosotros... ¿Quiénes iban a manejar ese dinero? ¿La municipalidad? No, ahí fue donde vino la confusión, que la gente entendía que era la alcaldía que iba a manejar ese dinero. No, ese dinero iba a llegar a través de las diferentes instituciones, dígase obras públicas. La CAS, en este caso, también... Bueno, la mayor parte fue la CAS y obras públicas, que es lo que tiene que ver con el desarrollo del municipio a nivel de carreteras, el saneamiento de las aguas, muchas aguas potables que se deben... ¿Pero ese dinero no está todavía? A través de la CAS se han hecho algunas obras. O sea, pero se está recibiendo el dinero que había prometido el gobierno. Es que no es que se está recibiendo el dinero, es que las instituciones están yendo a hacer lo que supuestamente deben hacer. Ahora bien, ¿quién está controlando ese dinero? Sería la pregunta. O sea, ¿cómo yo sé que la CAS de los 6 mil millones que me tocaban como municipio y también obras públicas y las demás instituciones, ¿qué parte me han aplicado y qué parte a mí me falta? ¿En esa comunidad? En esa comunidad. Porque tú no tienes, por ejemplo, al ayuntamiento no llega ese dinero, entonces, ¿cómo yo lo fiscalizo? Pero aparte de esos 6 mil millones de pesos, también el gobierno aportaría unos recursos, aproximadamente 42 millones, lo que se supone, porque todavía no lo hemos visto tangible como tal, que eso es lo que estamos exigiendo ahora en la ejecución presupuestaria, que nos digan dónde está ese dinero, porque ese dinero es exclusivamente para aceras y contene. Si ese dinero se aplica en el municipio de Santo Domingo Este, estamos hablando, que tú puedes hacer alrededor de, ponlo a lo mínimo, como los materiales han subido tanto, si se hacen 25 mil metros de aceras y contene, imagínate esa zona de expansión, quedaría bellísima. Sí, una gran ciudad. Una gran ciudad, porque es mucho metro. Ahora, vamos a ver dónde está ese dinero, porque las aceras y contene que se están haciendo en el municipio de Santo Domingo Este son de obras públicas, que no es el dinero que entró extra, que no es el dinero del presupuesto general, que no es el dinero del presupuesto participativo, que también en el presupuesto participativo hay aceras y contene. Tú mencionabas los arbitrios, iba a decir algo. Sí, que nosotros recibimos recursos también. ¿Cuánto se está recibiendo más o menos de los arbitrios en la alcaldía? Bueno, se está recibiendo en este año más que en el anterior. Tú sabes que el anterior fue un año pos-pandemia, vamos a decirlo así. O pandemia, porque... En pandemia como tal, y los arbitrios y las recaudaciones estuvieron un poquito bajitos. Ahora se están recibiendo alrededor de 40 millones de pesos, más o menos, dependiendo la recaudación que se haga en los meses correspondientes. ¿Cómo evalúas tú el gobierno municipal de José Anduján en la actualidad? Yo evalúo nuestro gobierno municipal, porque yo soy parte de esa municipalidad, mal. Y no lo evalúa Digna Chávez, lo evalúa el municipio de Santo Domingo Oeste. Y tú eres de allá. ¿Tú estás hablando en nombre de la comunidad en este caso? No, en nombre de la comunidad y como regidora. Yo estoy hablando con responsabilidad como regidora. Tú eres una representante de la comunidad. Claro que sí, y no soy una representante aérea de la comunidad, yo vivo en la comunidad. O sea, yo vivo... Tú haces vida común en la comunidad. Vida común, vida política, vida social. O sea, yo vivo en Santo Domingo Oeste y familiar. Entonces, yo te puedo decir que nosotros como municipalidad no estamos bien, porque, por ejemplo, nosotros hemos pedido encarecidamente hace dos años, dos años, unos escalones para el Palmar de Herrera. Unos escalones donde se han caído mujeres embarazadas, donde hay personas, adultos mayores que también se han caído por ahí. Que tú conoces. Entonces, o sea, lo bueno de esto, Alan, es que yo venir aquí a esta entrevista, y lo que yo estoy diciendo, tú lo puedes corroborar, porque tú eres del municipio. Pero no obstante, es un simple semáforo, que tú lo pides incluso por resolución, que no debería ser, que no debería ser, y dos años, y tú no tienes los resultados de eso. Entonces, la comunidad, ¿qué es lo que te dice? Y eso le corresponde a la alcaldía. Claro que sí. ¿Dónde están pidiendo ese semáforo? Bueno, hay uno que se está pidiendo, que lo estamos pidiendo en la esquina caliente, hay otro que se está pidiendo en Bayona. Pero ahí había un semáforo en la esquina caliente. Incluso están las instalaciones puestas, es solamente poner las luces. Entonces, yo te pregunto a ti, vamos bien, si tú lo analizas, por ejemplo, el tema de la recogida de la basura, es siempre un tema en Santo Domingo Oeste, a pesar de que se están quitando algunos vertederos provisionales. Pero si tú dices, si tú no tienes una constancia educacional, que tú digas, quítate esto, hiciste aquello, que sea constante, que sea un plan de gobierno, los resultados tú no los vas a ver. Bueno, nosotros vemos a Mauri Peña trabajando arduamente con la eliminación de esos vertederos y haciendo, qué sé yo, unos jardincitos y cosas. ¿Cómo tú ves ese tipo de actividad? Eso es, como dicen, mucha pupa y poco chocolate. Mira, la intención es muy buena. El problema es tú tener un plan concreto que vaya de la mano con todo, porque, por ejemplo, tú haces el jardincito, pero si tú no tienes la constancia de que ese jardincito que tú estás haciendo ahí, en ese punto donde hay un vertedero provisional, el barrio que está adentro, tú no le fuiste a recoger la basura constante. Entonces, va a volver. Tú sabes que hace mucho que el jardincito te lo pusieron aquí y ellos te ponen la basura más para adelante. Entonces, no es tú hacer el jardín, que yo lo veo perfecto y que de verdad a Mauri está haciendo un gran esfuerzo por corregir la situación. Pero es que tú tengas una constancia de que la gente sepa que martes y jueves el camión va a pasar por el lugar, pero que pase. No que pasó el martes y que el jueves no volvió. Y si el jueves usted tuvo un inconveniente, entonces que vaya el viernes. ¿Qué hacen los regidores con respecto a la recogida de basura? ¿Reclaman en la sala capitular? ¿Levantan algún acto, algún pedimento necesario para que se le cumpla a la población? ¿Qué hacen ustedes como regidores? Bueno, mira, nosotros en diferentes ocasiones hemos pedido la revisión del contrato que tienen con higiene integral. Porque a veces se nos justifican que incluso tenemos más camiones ahora. Y está bien que la población ha crecido y que la gente tiene tendencia a tener más basura, pero tú tienes más camiones. Entonces nosotros hemos hecho los reclamos de lugares. El problema es que vuelvo y te digo, en Santo Domingo Este hay una situación preocupante. Y es que se hacen las resoluciones, se hacen las peticiones, pero la parte administrativa no la cumple. ¿Cuántos camiones trabajan, por ejemplo, de higiene integral para la alcaldía? Bueno, según el contrato son unos 22 camiones, pero la alcaldía también ha adquirido más de 15. Aparte de los motores que son unos motores pequeños que vienen con un cajón detrás para... Unos murlos, le llaman ahora, unos murlos. Bueno, este sería el término. Entonces, pero yo te lo estoy describiendo para que la población... Unos trimotores. Porque es como un camioncito pequeño en un motor que es para la utilidad de esos sectores donde los camiones grandes no pueden entrar. Tienen como un volteíto atrás que pueden depositar. O sea que hay mucho, o sea, tenemos más herramientas ahora y seguimos con la misma problemática. ¿Qué otras funciones tiene un regidor, aparte de sesionar en la sala capitular? Bueno, nosotros somos los fiscalizadores de la parte administrativa, pero también somos los acompañantes de la comunidad. Porque, por ejemplo, cada vez que una comunidad solicita que tiene tal o cual requerimiento... En el día de ayer, por ejemplo, nosotros estábamos en el residencial Café 3 y Café 4. ¿Por qué? Porque ellos quieren conocer sus estatutos y quieren reconocer que nosotros reconozcamos y les certifiquemos sus estatutos y su normativa. Y tú dices, wow, qué bien, porque la comunidad quiere organizarse. O sea, una junta de vecinos. La junta de vecinos de ese residencial. De esas residenciales. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos van a la sala o se acercan a un regidor o regidora X y le dicen, mira, yo quiero presentar esto en la sala. Después que se presenta, se pide una comisión, porque a la gente hay que explicarle. A veces la gente va allá con una presión social de que quieren un tema específico. Y cuando uno lo manda a comisión, quizás se sienten, ah, no, yo lo quiero de urgencia. No, lo que pasa es que los regidores debemos hacer los descensos. Porque usted no me puede traer algo enlatado. Yo tengo que ir a ver que lo que usted está pidiendo no le va a afectar a la generalidad. Exacto. Y tiene que someterlo. Exactamente. Y hay que someterlo. Luego ya de ese descenso, como tú bien acabas de decir, nosotros hacemos un informe de lo que vivimos con la comunidad. Y luego ya entonces le pedimos a los demás regidores que nos aprueben las diferentes problemáticas. Porque yo te estoy hablando de una normativa. Pero allá también nosotros acompañamos a la comunidad cuando son temas de construcciones, que de hecho se sienten vulnerados por cualquiera de sus derechos. Pero también cuando ellos tienen una petición a nivel de su comunidad de que el presupuesto participativo, por ejemplo, ahora mismo hay muchos comunitarios y juntas de vecinos que se están quejando de que no se le está aplicando. Bueno, supimos de ahí de la calle Isabelita que le sacaron del presupuesto participativo la construcción de su calle. Bueno, mira, el caso de la calle Isabelita, que yo lo conozco bien porque incluso esa calle yo la pedí por resolución. Desde antes de nosotros estar trabajando con el presupuesto participativo porque esa comunidad se acercó a mí. Nos referimos a la calle Isabelita del Café de Herrera. Del Café de Herrera, que es una calle que no tiene, bueno, que está todavía en Caliche. No tiene las aceras, no tiene los contene. De hecho no es una calle todavía. Todavía no es una calle. Pero eso es el acceso principal de toda esa gente que vive ahí. Bueno, Alan, no es una calle porque no está faltada, pero por ahí es que transita todo el mundo que va para allá abajo. Pero es muy difícil transitar ahí. Una locura. Ni a pie, ni a pie se puede entrar. Pero no, no, una locura. Por ejemplo, tú con unos zapatos como estos que yo tengo, tú no puedes entrar por ahí. No. Tú tienes que irte con unos zapatos que te aseguren que tú no te vas a caer. Pero no obstante a eso, en un vehículo se te hace difícil bajar. Entonces, en el caso del sector del Café de Herrera, específicamente la calle Isabelita, nosotros la pedimos por resolución. Y yo me encargué, yo personalmente, de decirle a Ángela, que es la encargada del presupuesto, que estuviera dentro del presupuesto. Pero la comunidad, cuando se hizo la parte de los cabildos abiertos, también presentó la resolución y presentó su petición. Entonces, ahora, para sorpresa, resulta que no está. Después de un presupuesto aprobado, que eso también lo tenemos en investigación. Que participa la comunidad, ¿verdad? Que participa la comunidad. Eso se hace sine qua non, debe ser así, porque se llama presupuesto participativo. Así es. Todos los sectores que pertenecen al municipio participan en sendas, reuniones, como si fueran unas vistas públicas, ¿verdad? O sea, donde se exponen cuáles son las necesidades principales, y luego ustedes, en la sala capitular, aprueban las más necesitadas. Sino incluso el consenso con la misma comunidad. Porque, por ejemplo, si tú me pides tres, o sea, si tú le pides a la administración tres obras para tu comunidad, y quizá las tres no se puedan resolver por un asunto de presupuesto, a la misma comunidad se le pregunta, ¿cuál es tu prioridad? Para entonces resolverse esa. Pero resulta que ahora, nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, Alan, y exigiéndole a la parte administrativa que nos entregue el calendario del presupuesto participativo. ¿Por qué? Porque ahí nosotros le podemos decirle a la comunidad, mira, en julio te van a ir a hacer esto que dice aquí en el presupuesto participativo. Que debe haber un calendario, sin embargo, no lo tenemos. Entonces, por eso es que tú ves que ya la comunidad del Palmal está dentro del presupuesto participativo, desde que nosotros llegamos a la gestión, o sea, va para tres años, y no se ha resuelto. Y no se ha resuelto. Y no se ha resuelto. Entonces, por eso te digo... Y al estar aprobado, ya se supone que el dinero está ahí. No, no, no. ¿Verdad? No, no. Porque, por ejemplo, el presupuesto se aprueba en enero, para la ejecución del año entero. Se somete en diciembre, ¿verdad? Se somete, sí, para el año enero, diciembre, que corresponde en el momento. Ahora, ¿qué pasa? El presupuesto es lo que tú presupones que vas a recibir. Tú vas recibiendo, tiene que hacer la distribución que dice la ley. Te va invirtiendo. Y vas invirtiendo de acuerdo a lo que vas recibiendo. Entonces, ya la parte administrativa debe decir, en enero yo recibí tanto, pero de inversión le corresponden 3 millones de pesos. De esos 3 millones, por ponerte un ejemplo, estoy dando cifras que no son las reales. De esos 3 millones hay 500 que son del presupuesto participativo. Ah, pero déjame entonces empezar por el café. Déjame hacer su escalón, que son 50 mil, 50 pesos. Ah, pero entonces me quedan 200, déjame hacer aquí, aquí. Tú vas saliendo de los sectores mes tras mes. ¿Pero le va a cumplir a lograr sus objetivos? Un plan. O sea, que no hay un plan. Lo único que tú tienes que hacer para que una gerencia funcione es tú tener un plan de gobierno, de trabajo, de trabajo municipal. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, que es la referencia ahora mismo del país. Santiago de los Caballeros pasó por diferentes gestiones de diferentes gobiernos, de diferentes gobiernos, ¿verdad? Y llega el alcalde Abel Martínez en una posición de un gobierno contrario al de su partido. Abel Martínez empezó a desarrabalizar Santiago, pero automáticamente le llevaba la solución a esas personas. No es que tú pasas por un sitio. Por ejemplo, nosotros desarrabalizamos la purga, que fue un éxito. Pero ya vamos para casi dos años y no hemos hecho nada en ese buleval. El buleval, el buleval, inversiones del buleval, pero no lo terminamos. Pero eso es como algo, bueno, burocrático. No sé, tendría que esperar a que se acerquen las elecciones para trabajar. Ah, pero entonces no es un presupuesto. Es una política, ¿verdad? No, es que si tú, por ejemplo, no tienes un plan anual y un plan general hacia los cuatro años, porque hay planes a largo plazo y a corto plazo. Lo que tú estás diciendo es que la alcaldía no tiene un plan de trabajo. Es que no lo digo yo, son los resultados. Si hubiera un plan de trabajo, los resultados del municipio de Santo Domingo Oeste, Alan Vargas, fueran otros. Nosotros tuviéramos la ejecución de un presupuesto participativo. Nosotros tuviéramos los resultados de lo que se aprobó para que ahora en el mes de julio ya tuviéramos por lo menos la mitad, porque vamos a mitad de año. Que tú no puedas porque lo que tú percibías que ibas a recibir no lo recibiste, pero a una parte. Por ejemplo, por ejemplo, Alan, te voy a decir algo, mira. En el año anterior, que también hubo un presupuesto aprobado. 2021. 2021, y hubo un presupuesto participativo. De inversión se pidió una transferencia de 18 millones de pesos. Y con 18 millones de pesos tú no... Que te dan para hacer varias cosas. Yo hago muchas cosas con 18 millones de pesos. Yo te pregunto a ti, si tú para final de año... Mira... Marzo, allá se pidió una transferencia y nosotros no hemos ejecutado ninguna de las obras. Entonces, ¿cómo tú sacas el dinero de inversión para que te lo transfieran para hacer otra cosa? No hay un plan, entonces. Entonces, no hay un plan. No hay un plan. Vamos a solicitar tu anuencia digna, porque es agradable conversar contigo. Eres muy clara y específica. Para nosotros hacer un cambio publicitario y regresamos en breve. Gracias. En la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, trabajamos con transparencia y sentido social. Contamos con establecimientos de atención para nuestros usuarios y, además, durante esta gestión hemos otorgado 46,000 pensiones. Si quieres saber sobre tu pensión, visita nuestras oficinas o consulta nuestra página web www.djp.gov.do. Te servimos con calidad y justo a tiempo. Bien, ya estamos de regreso en su espacio de geopolítica porque estamos conversando con la regidora Digna Chávez del Partido de la Liberación Dominicana en esta mañana. Hay una pregunta, ya que tú dices que no hay un plan. El alcalde José Andújar, en varias ocasiones, se ha expresado públicamente, dirigiéndose a los comunitarios del Café de Herrera, que la ampliación de la calle central es un hecho, que él tiene el dinero, que ya el acuerdo se firmó con la administración del Country Club Santo Domingo, que todo está listo para dar inicio, que los equipos están ahí, que el desalojo está al abrir y cerrar de un ojo y así sucesivamente. ¿Qué conocimiento ustedes, como regidores del municipio, que tienen que conocer todos esos proyectos que se van a realizar, tienen ustedes? ¿Qué conocimiento tienen? Bueno, Alan, nosotros tenemos el conocimiento que tiene la comunidad del Café de Herrera, una maqueta muy bonita, que de verdad que de quedar así sería una gran obra, pero lo que tenemos es una maqueta. Es verdad que el alcalde ha dicho que se ha reunido varias veces con la gente de los empresarios del Country Club, pero ¿hace qué tiempo se ha reunido? ¿Dónde están los resultados de eso? ¿Dónde es que se dice que esté ese supuesto dinero que él dice que tiene para resolver esa parte? Porque yo vuelvo y digo, está bien, esté ese dinero para resolver eso, pero ¿y por qué lo anterior no se ha resuelto? Pero eso pasó por la sala capitular para decir que ya eso está aprobado, que eso se va a iniciar en los próximos días. Pero eso no ha pasado por la sala capitular. ¿Ustedes no tienen conocimiento de ese supuesto proyecto? Sí, conocimiento sí tenemos, el mismo que tiene la comunidad, de que se va, que se está hablando con los empresarios del Country Club. Pero eso tiene que pasar por la sala capitular y ser aprobado. No ha pasado como proyecto para ser aprobado. Ahora bien, vuelvo y digo. O sea, no ha sido sometido. No ha sido sometido y de hecho si se va a realizar, el tema no sería el sometimiento, porque yo levantaría la dos manos y me buscaría dos manos más para votar. Y yo sé que el sentir de los regidores es ese, porque la comunidad del café necesita esa ampliación. Ahora bien, lo que yo digo es, el plan como tal de tú decir, que tú acabas de decir, ya va a ser un hecho. Yo no puedo decir que ya va a ser un hecho, porque nosotros no tenemos esa certeza de que ya se amarró todo, de que el Country Club dijo, porque nada más echar una pared. Si el Country Club cede el espacio que es y trabajar con las personas que están alrededor para ser desalojados. El alcalde ha dicho que sí, que el Country Club cedió, que ya eso se aprobó. Lo que no sé es si se rubricó el acuerdo, porque también el Country Club solicita una indemnización de esos temas. Porque ellos tienen construcciones ahí dentro de unos hoyos de ese deporte que se practica ahí. Del golf. Del golf. Y así sucesivamente. O sea, que tiene un costo de unos 28 millones de dólares. Tengo entendido que hay que indemnizar al Country Club. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde están esos 28 millones de dólares? Déjame hacerte una pregunta simple. O sea, la Alcaldía de Santo Domingo Este reúne 28 millones de dólares para indemnizar al Country Club. ¿Cuánto tiene el presupuesto de la Alcaldía? No, es que el presupuesto general... O lo va a poner en su bolsillo. Es que eso es imposible. Mira, para eso realizarse debe ser un acuerdo directamente con el gobierno central. Que el gobierno central asuma, por ejemplo, el desalojo. ¿Cómo tú vas a desalojar a todas las que están alrededor de esa orilla del café? Porque tienes que desalojarlo. Pero tú tienes que indemnizar a esas personas. Y eso no lo puede hacer una alcaldía. Porque la alcaldía, y en el caso de nosotros del municipio de Santo Domingo Este, no tenemos los recursos. Por ejemplo... ¿Cuánto se llevaría a desalojar más de 300 familias e indemnizar a todas esas personas? Bueno, Alan, habría que ir a hacer el levantamiento. Pero ya se supone que se hizo ese levantamiento. Sí, pero yo no tengo ese dato. Eso no ha llegado por... No, es que a nosotros no se nos ha dicho qué conlleva ese desalojo del café de Herrera para hacer la ampliación de la calle. Pero déjame hacerte una pregunta, Alan. Sí. Por ejemplo, tú vas a desalojar el café de Herrera y ahí hay casas hasta de tres niveles. Sí. Entonces yo te pregunto, ¿tú estás hablando de cuántas familias? Hay palacetes. Estamos hablando de 300 familias. 300 familias. Eso significa que ahí hay más de 600 viviendas o apartamentitos. Entonces ponte tú que 600 viviendas. Ponlo que no te lo van a dar a ese precio. Pero ponle tú que tú le vas a dar un millón por cada o 500. Rebájalo a 500. ¿De cuánto estamos hablando? No te lo van a aceptar a 500. No, no te lo van a aceptar porque eso es ilógico. Porque 500... Pero yo te estoy poniendo... Supuestamente se va a hacer una ampliación hasta las viviendas y los solares aumentaron de precio. Eso es así. Pero mira, por ejemplo, tú dirás, y es verdad, es un espacio público que ellos están ocupando, pero son gente que tiene más de 40 años. Casi 40 años. Tú me entiendes, 40 años con una estructura ya hecha. Entonces, ¿cómo tú te vas, por ejemplo, si lo vas a desalojar sin indemnizarlo? ¿Tú cuántas familias dijiste? 300 familias. Te estoy haciendo yo ahora la entrevista. 300 familias. Tú vas a tener alrededor de más de mil personas en la calle protestándote para que tú le entregues un dinero. Porque esas familias te conllevan otra. Tendría un costo político muy grande. Muy grande. Muy grande. Entonces, yo entiendo que sería un éxito hacer la obra, pero debemos sincerizarnos. Mira, vamos a cambiar el tema ya de Santo Domingo Este. Tú como regidora, que eres miembro eficiente del Partido de la Liberación Dominicana, en estos dos años de gobierno que lleva el presidente Luis Abinader, ¿cómo tú lo valoras? ¿Cómo tú has visto que se han ido desarrollando las cosas a pesar de que este gobierno recibió el mandato bajo una pandemia y luego se sumaron otros factores más importantes? Bueno, yo voy a mirar hacia atrás, a pesar de que el presidente mandó a buscar en Google de que no miremos hacia atrás. Pero si tú valoras mirándose hacia atrás, independientemente de la pandemia, porque la pandemia fue una situación que pasó en un momento determinado, pero que también el gobierno saliente, que fue el gobierno del expresidente Danilo Medina, sufrió la peor embestida. Entonces, es obligatorio mirar para atrás. Exactamente. Entonces, el expresidente Danilo Medina recibe una pandemia donde nadie conocía a nadie, además, sin embargo, hizo unos planes sociales para que las personas pudieran apaliar esta situación que todo el mundo desconocíamos, que nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Cuando el presidente Luis Abinader llega al poder, ya tenía planes que fueron incluso los que están ejecutando. Porque el tema de la tarjeta es su tarjeta de solidaridad con otro nombre. Ah, que tú le pusiste un poco más de recursos ahora, sí, pero ¿cuántas familias tú se lo quitaste? Que en plena pandemia recibían 5 mil pesos. Bueno, quizá para dárselo a su gente, de su partido. Bueno, pero es que esto no es un asunto de partido. Esto no es un asunto de partido. Por ejemplo, cuando la pandemia entró, tú no le preguntaste a nadie, mira usted el PLD, para darle una tarjeta. Hay muchos PLDistas todavía trabajando en el tren gubernamental, según tengo entendido. Y muchos perremeístas que están fuera del tren. Cuando el gobierno entró, las cancelaciones eran masivas. Entonces, pregúntate tú, ¿dónde están esos espacios? Ahora, no es lo mismo que tú tenías un empleado que ganaba 15 mil pesos y tú ahora pusiste uno ganando 80. O sea, con lo que tú pagabas 5 empleados, tú estás pagando uno. Digna, ¿aspirar por una diputación o por la cenuduría de la provincia? Bueno, mira, el político siempre aspira y es normal. Porque eso es una carrera que tú eliges y es creciendo peldaño a peldaño. Ahora bien, nosotros entendemos que la formación política es un tema de espacio y que la misma población es que te va diciendo a ti a qué tú debes aspirar o a qué tú debes calar. Entonces, nosotros como regidora y como parte del partido, después que haya un candidato definido en el PLD, entonces las aspiraciones van a ir colocándose en todas las demarcaciones porque el pueblo es que va a decir, yo quiero esto o yo quiero aquello. Tú que mencionas a Abel Martínez y eres simpatizante de que él sea el candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana en corrillos políticos y amistades y periodísticos, se habla de que la preferida de Danilo Medina dentro del Partido de la Liberación Dominicana es Margarita Sedeño. ¿Qué tú tienes que decir? Mira, lo que pasa es que la oposición, o sea, no la oposición porque la oposición somos nosotros, pero los partidos que también tienen las aspiraciones presidenciales, dígase el PRM y la fuerza del pueblo, quieren vender eso. ¿Por qué? Porque saben muy bien que el Partido de la Liberación Dominicana es un partido organizado y el presidente de nuestro partido, Danilo Medina, no tiene preferencia por ningún candidato. Danilo Medina ha demostrado ser un gerente con muchas capacidades en todos los puestos que ha ocupado y esta no es la diferencia. Pero aparte de eso, no es la preferencia del... ¡Suscríbete al canal!